El mundo de YouTube es un mundo muy solitario. Como creadores tenemos que hacer todo desde cero nosotros mismos porque la mayoría de las veces no somos empresarios. Somos simples mortales pero con muchas ganas de compartir historias. Por eso hoy vamos a ver diferentes formas, muchas formas de grabarte a vos mismo con lo que tengas en casa, diferentes composiciones, uso de la iluminación, de los colores, todo. Estos planos son los llamados anti-youtubers porque los youtubers siempre buscamos el fondo desenfocado de cualquier manera ya sea cuando nos grabamos a nosotros mismos o hacemos b-rolls en todo momento buscamos ese fondo desenfocado. Pero los planos abiertos son planos que muestran más el contexto donde todo está estático, bien enfocado y la atención del espectador generalmente va a donde hay movimiento. Puede perfectamente servir como transición o simplemente para transmitir, por ejemplo, soledad dejando mucho vacío alrededor nuestro o esperanza, depende de lo que tengamos enfrente también incertidumbre o tranquilidad si estamos viendo para el lado de la cámara Estos planos son muy fáciles de hacer simplemente con un angular apuntás donde querés y ya está incluso los celulares tienen ese angular pero acá importa mucho lo que hay dentro del plano no se graba cualquier cosa así nomás y ya porque al ser un plano contexto tiene que sumar a lo que se quiere transmitir muchos buscan una simetría en la imagen lo cual deja más cómodo al espectador pero también si la idea es otra el caos puede sumar Hablando de caos, algo que le agrega mucho dinamismo a este tipo de planos es agregar cortes con diferentes acciones dentro del plano donde todo está quieto pero algo en él se mueve y llama mucho más la atención Los espejos o reflejos pueden llegar a ser un gran dolor de huevos si se encuentran en una posición que no favorece al plano pero también pueden ser un muy buen recurso para grabarnos a nosotros mismos porque el espejo refleja lo que tiene enfrente de manera invertida lo cual puede ser una forma de transmitir lo opuesto a lo que se venía transmitiendo también puede significar transparencia porque cuando uno se ve en el espejo se ve a uno mismo no trata de ocultar quién es ¡Fachero, eh! ¡Fachero, no! Estos planos son muy buenos para los que graban vlogs que es donde se sabe que uno lleva una cámara todo el tiempo en la mano discúlpenme que estoy grabando en el baño no hay otro lugar donde tenga un espejo Eso sí, van a notar que los planos que les estoy mostrando consisten en una cámara estática nada de movimientos suaves, ni zooms, ni nada por el estilo porque la realidad es que no hace falta que siempre haya movimiento en todo el plano que el plano se esté moviendo constantemente como vemos hoy en día en todas las redes sociales Yo también peco de agregar mucho movimiento pero estoy volviendo a encontrar esa magia de los planos estáticos los que tanto abunda en el cine y abundaban en los inicios de los vlogs en YouTube y más si la idea es grabarnos a nosotros mismos sin ayuda de nadie o sea, ¿cómo podemos hacer un movimiento de cámara mientras nosotros tenemos que estar adelante de cámara? ¡No tiene sentido! ¡Fachero, me odio el movimiento de cámara! ¿En serio? A veces es necesario Tiene tanta información en esta grabación si la cámara está moviendo, es como, ¡guau! Dejame mover la acción, no la cámara Las figuras geométricas se encuentran en todos lados Sin ir más lejos, la puerta por la que salís todos los días tiene una forma rectangular Usar esas formas para encuadrar y encerrar al sujeto principal va a hacer que la atención esté ahí Depende cómo sea el plano, puede usarse para dar más contexto por ejemplo, una persona en una oficina vacía barriendo el piso todo en un mismo plano o una situación que sucede en un lugar mientras nos da contexto de cómo está afuera como también puede servir para encerrar, sofocar al sujeto creando un vacío y encerrarlo en un sector del plano Con círculos, óvalos o triángulos puede llegar a ser un poco más difícil ya que no es una forma que veamos muy común en el día a día pero bueno, es cuestión de ser creativo también Los ojos se dice que son la ventana del alma Todo lo que sentimos se puede ver a través de ellos Y con un plano cerrado en los ojos podemos aislar la emoción de la persona sin tener que mostrar más del contexto También fácil de hacer, todos estos planos son muy fáciles Más teniendo en cuenta que no tenemos que expresar esa emoción con el cuerpo que a veces puede ser difícil para el que no es actor Podés estar triste o deprimido, trabajando intensamente, sorprendido por algo que viste, aburrido o con sueño Incluso contento o sonriente, que se va a notar perfectamente porque se achinan los ojos gracias a que se levantan los pómulos Tenemos tantos músculos alrededor de los ojos que es muy fácil interpretar qué está sucediendo dentro nuestro Y al ser una toma cerradísima, se acentúa más esa emoción, pasa a un primer plano Además, si te gustan tus ojos estarías presumiendo de una manera un poco indirecta también, ¿no? Pero si querés transmitir emociones de una manera mucho más efectiva Lo que siempre te recomiendo es que uses música Especialmente de Epidemic Sound El mejor servicio de música libre de derechos de autor para tus videos Ya sea para videos de YouTube, Instagram, Twitch, TikTok, Podcast, donde quieras Incluso si trabajas con clientes, tenés el plan comercial Empezá a llevar tus videos al siguiente nivel Te voy a dejar abajo en el primer link en la descripción Un mes gratis El contraluz es un recurso bastante cinematográfico, como le dicen acá en YouTube Y es relativamente fácil de hacer Solo hay que grabar directamente hacia una fuente de luz fuerte Y ponernos en el medio generando siluetas al no tener luz que nos dé de un lado Y la fuente de luz más fuerte que tenemos en la naturaleza es el sol Y el atardecer o amanecer se encuentra al costado Por lo que es mucho más fácil generar ese contraluz hermoso También podemos usar ventanas con la luz del día como fuente de luz Teniendo todo apagado en interiores Y podés simplemente estar mirando hacia la luz como signo de esperanza o expectación Felicidad o liberación O simplemente podés estar haciendo una actividad la cual ya por la silueta se entiende perfectamente Es un plano que dice mucho pero a la vez muestra muy poco Es como dibujar con sombras en la luz Las tomas cenitales o aéreas tal vez no son muy fáciles de realizar Pero cuando se logran queda un resultado excelente Porque al estar desde arriba podemos tener una visión mucho más amplia de la escena Agregando contexto o para enfatizar la pequeñez de los sujetos en el entorno Claramente como dije no es algo fácil de hacer Necesitas un drone si querés tomas aéreas O un tripo de alto O alguna manera de colgar tu cámara en el techo o paredes Yo usé en varias tomas una cámara que tiene un imán Y la enganché en estas vigas que tenemos por todo el estudio Cada plano o recurso puede servir para acompañar una emoción O tal vez servir como lenguaje audiovisual Creo que hay que aprender a soltar un poco los zooms O las tomas con movimientos estabilizados constantes Ya que estamos abusando mucho de esos recursos en las redes sociales El equilibrio es la clave Tal vez volver a las raíces y ver como lo hicieron los que están allá arriba Puede darnos una visión diferente de las cosas Dejame en los comentarios si querés más videos así Mostrando diferentes planos para poder acompañar tu historia Porque hay millones de maneras de poder contar algo De transmitir un mensaje Y te voy a dejar por acá mis costados más videos Para que puedas seguir viendo más contenido Chicos les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Chao